Campeones es la segunda película que se proyectará en el cine de verano. Será este jueves 15 de agosto a partir de las 22 horas en el Parque del Rodeo. Una película que cuenta la vida de Marco, un entrenador profesional de baloncesto, que se encuentra un día en medio de una crisis personal, entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida.